Oye, oye Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Que ella está pa' que no huele, no goce Guayayay Oye, oye Oye, qué sabor Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas, con una negra ron y velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Como la baila y como la goza La ley, la ley, la ley, vaya suave, vaya suave ¿Quién, quién, quién, quién la toca? Oscura cumbia Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Como la baila y como la goza Bailan, gozan, bailan, gozan Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Bailan, gozan, bailan, gozan Revilla Record La marca de los éxitos